Mmm Adri, ¿cómo quedó el barrio? Ah, hoy juega un amistoso, ¿no? O sea, pero es un amistoso Lo del barrio contra Science es un amistoso, ¿eh, amigos? O sea, no se va a ver en ningún lado ni nada No se va a poder ver ni nada, ¿eh? ¿Cómo está el mercado, Adri? Bueno, ayer anunciamos a... Ayer anunciamos a Uriol Boada ¿Lo visteis, no? Contra 1K, sí, sí, contra 1K Pero que digo que no se va a ver en ningún lado ni nada, ¿eh? Contra 1K Es VS1K Ya, 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 pero que... Ah, el balón perdido Pero ya se jugó Te lo he pasado ya, voy Muchas gracias Ganazas de ver este barrio con la vuelta de Boada Vamos a por todas, vamos ahí Vamos ahí, muchas gracias por las subs Vale, gol de Pedro Benito, tú Sí, 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 hemos hecho buen equipito Hemos hecho buen equipito Y creo que no va a ser el último momento que se haga en el barrio A lo mejor hay más movimientos ¡Más movimientos! ¡Hostias! ¡Eh! ¡Eh! Lucía, no me ha llegado nada, eh Tú, joder Me van a meter aquí una paliza Lucía, no me ha llegado una por Instagram ¿Me la has pasado por Instagram, de verdad? Joder, tío Contraataque del Hanover ¿Por qué todo el mundo pone...? Mmm... ¿Qué tal el partidillo de hoy? Adri, ¿hablaste con Mase? Sí, hablé con Mase Y Mase me dijo que... Que no es el momento Que está bien en Ultimate Monsters ¡No me ha llegado para mi desarrollo con Mase Setlove Core safety A lo mejor ibú A lo mejor Soloirlos